El crimen organizado ha dejado hasta el momento 24 muertos en el municipio Miguel Alemán, en el estado de Tamaulipas. Los agentes, informaron hoy autoridades, en el citado municipio, que se ubica prácticamente sobre la línea fronteriza, Fuentes de Seguridad informaron que la tarde del miércoles recibieron una llamada de un mujer que reportó la desaparición de Sow, esposo por lo que iniciaron su búsqueda y fue como dieron con una veintena de cuerpos. Los agentes recibieron este jueves por la mañana, por parte de servicios periciales, un primer reporte con veintiuno cuerpos pero horas más tarde encontraron. Tres cuerpos más, señalaron. Sociedad Diego Luna rechaza propuesta de Guardia Nacional el titular de la Procuraduría, Fiscalía. General de Justicia del Estado, PGJT, Irvin Barrios Mojica, indicó este día por la mañana, en dos entrevistas de radio, que según los primeros indicios habría sido un enfrentamiento entre grupos criminales, que se registró la mañana del miércoles, y que se disputaban el control de la zona. Barrios relató que la mayoría de los cuerpos los encontraron calcinados además de hallar siete vehículos y casquillos percutidos de diferentes calibres. En los interiores de los automóviles se ubicaron siglas de grupos antagónicos del crimen organizado en la región. La escena del crimen se localizó en una zona aislada y prácticamente despoblada, en la comunidad del refugio, del citado municipio, a unos metros de la frontera con Estados Unidos. Tamaulipas es uno de los estados más violentos de México debido a la presencia de grupos de narcotraficantes. Justicia abogados de El Chapo en México piden a AML o anular extradición. Justicia caen dos implicados tras masacre en Bar de Playa del Carmen. ¡Suscríbete al canal!